sean bienvenidos a este dragón alterado grabado a este podcast en el dragonario y dentro de los dos videos que les voy a dar entre hoy y mañana va a ser en este formato y van a ser dos temas el primero que es el que vamos a ver en este va a ser la proclamación o bueno el despelo de las aspiraciones políticas de quien yo diría sería el mancera 2.0 damas y caballeros y me refiero a margar sejar fush porque le digo el mancera 2.0 porque lo mismo sucedió hace que serían seis años o un poco más cuando miguel ángel mancera siendo procurador o secretario de seguridad pública ustedes se acordarán ustedes me recordarán en sus comentarios que siempre son bienvenidos en fin los que viven en la ciudad de méxico se acordarán del nefasto sexenio que fue con miguel ángel mancera morena piensa repetir la fórmula del prd bueno ya sabemos que morena proviene del prd gracias a andrés manuel lópez obrador y a varios políticos que vienen de ese partido incluyendo claudia sheinbaum y mario delgado el día de ayer en una conferencia de prensa damas y caballeros margar sejar fush develó sus aspiraciones políticas para contender por la candidatura a la jefatura de gobierno del distrito federal bueno de la ciudad de méxico para muchos por parte de morena esto está de miedo y vemos que no aprendemos porque las mismas expresiones que se hicieron a favor de peña y nieto en las elecciones del 2012 damas y caballeros se volvieron a presentar en la conferencia de prensa el día de ayer con omar garcía jalfos no pondré el video de de ese momento me refiero de del apoyo a carcía jalfos porque es muy vomitivo y a mi me recuerda lo que pasó con peña y nieto el nefasto sexenio con peña y nieto damas y caballeros ¿quién no se acuerda de ese episodio? el sexenio de peña bueno aquí aclarando gracias a las personas que nada más veían lo superficial de peña y nieto para decir que era capaz de gobernar todo un país gracias a ellos tuvimos situaciones como la estafa maestra tuvimos a funcionarios como Murillo Karam Rosario Robles Tomás Herón de Lucio ¿quién más? ustedes díganmelo y bueno y ahora también regresando al tuit oyendo al tuit que hice ayer después de la conferencia de García Jalfos vamos a decir de esto de esta forma gracias a los locutores y a los aplaudidores que han estado aplaudiendo y avalando las decisiones que ha hecho el partido Morena López Obrador y los políticos emanados de ese partido y aliados de López Obrador gracias al aplaudir y al avalar todo eso es que se está encumbrando gestando y naciendo un nuevo PRI el PRI 2.0 que va a estar varios sexenios en el poder y que nos dio sorpresitas como las de ayer gracias a ellos desde la Ciudad de México gracias a ellos vamos a tener otro mancera no aprendemos ¿verdad? gracias a los moneros gracias a los Chayotubers gracias a los locutores Pro4T yo podré tener todas las fallas en locución en forma de expresarme pero nunca he sido aplaudidor ni de Peña ni de Calderón ni de López Obrador damas y caballero eso por el lado de su servidor y es increíble que personas que creyemos que eran excelentes periodistas se hayan rebajado a ser meros aplaudidores en este sexenio en especial uno que se convirtió en funcionario público es una tristeza y es peor aún que los que antes tachábamos de mentirosos tachábamos de que nos veían la cara de pendejos ahora son ellos los que nos estén mostrando la verdad bueno no la verdad sino los hechos lo que está sucediendo las cuestiones de corrupción que nos mostraron las casas de Barlet los negocios con el hijo de Barlet al inicio de la pandemia también la casa gris la casa que le prestaron al hijo de López Obrador a José Ramón López Beltrán el influyentismo utilizando las mismas palabras de AMLO con respecto a su hijo Andy Andy Junior con respecto a Segalmex la lista sigue me hubiera gustado ver a la jornada por ejemplo haber lanzado un reportaje como del estilo que desveló el fraude en Segalmex pero por desgracia la directora de la jornada se hizo muy aliada y muy amiga de López Obrador gracias y ya ve por qué un conocido le dice a la jornada la cromada y esto y esto es para los militantes de Morena no se extrañen de la manera en que los utilizan de que los ven no les extrañen ya que para la militancia digo la dirigencia ya que la dirigencia del partido ven a la militancia a las paces para dos usos el repartir de la regeneración y el de dar votos damas y caballeros y aún así están aplaudiendo a la próxima repetición del manserismo con Omar García Harford desde esta trinchera yo les digo bravo bueno comenzamos con este programa y vamos con la nota al respecto lo siento esto se extrajo de sin embargo lo firma Montserrat Antunes Estrada aquí está el link y ustedes pueden ver el esplendor de El Dragonario vamos con esto Omar García Harford ex jefe de policía ha transparentado sus aspiraciones políticas para la capital mexicana quiere coordinar los comités de defensa de la transformación en la ciudad de México eufemismo barato para decir quiero ser el candidato para la jefatura de gobierno de la ciudad de México sus aspiraciones dados los niveles de popularidad que tienen la mayoría de las encuestas principalmente las del universal pone de facto en aprietos otros contenientes de la izquierda y estoy usando en comillas como Clara Brugada Molina o el mismo Mario Delgado o también el que ya se subió a la contienda el doctor muerte y nos referimos a Hugo López Catell vaya que chinga le quieren meter a la Ciudad de México ya sea con Omar García Jalfus López Catell o Mario Delgado aunque podemos descartar a Mario Delgado no lo logrará y aparte se me olvidó decirles una buena noticia para los que estaban temblando de que Cuauhtémoc Blanco se subiera a la contienda ya de manera formal el día de ayer o más bien entre antier y ayer le dieron un sape en la cabeza y en la joroba y le dijeron cabrón tú terminas tu mandato en Morelos y te vas a chingar a tu madre olvida que vas a ser jefe de gobierno de la ciudad de México mejor vete a Copa a entrenar a las águilas de la América y él entendió el mensaje y se bajó de la contienda podemos decir que uno menos afortunadamente pero el más temible ayer dijo me subo a la contienda en un momento les pongo damas y caballeros el discurso de Omar García Harford permítame tantito les pido tomar asiento por favor muchas gracias les pido tomar asiento por favor para poder iniciar el lunes el lunes el lunes el lunes el lunes las lunes tomar asiento, por favor, para poder dar inicio. Gracias. Buenas tardes. Agradecemos a la presencia de diputados federales y diputados locales de la Ciudad de México, así como representantes de la Asociación Civil e invitados especiales de Morena y a los medios de comunicación que nos acompañan. Bienvenidos a este mensaje. Damos un solo de la palabra al licenciado Omar García. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran aquí. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias a las amigas y amigos diputados que están aquí. Muchas, muchas gracias por su presencia. De verdad lo adoro mucho. Gracias. Gracias por estar aquí. El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno del Moreno del Morena para la selección de coordinadores de defensa de la transformación en las ciudades de México. A mediados del año 2019, como muchos de ustedes saben, me incorporé al equipo de la doctora Claudia Oseño como jefe general de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Meses después, tuve el honor de ser designado secretario de Seguridad Ciudadana, donde logramos ampliar las capacidades de la policía, dándole nuevas herramientas, entre muchas otras como la Facultad de Investigación. Esto volvió a la policía más útil para la ciudadanía y también para la propia Fiscalía. Si bien incrementamos las operaciones de la policía, aquí en este gobierno confirmen que no se trata solamente de fuerza, sino que hay que atender las causas que generan la violencia y que empujan a los jóvenes a una vida delincuencial porque no conocen otra alternativa para construir un proyecto de vida. Es así que con programas de atención a las causas, operaciones conjuntas entre la policía y la Fiscalía, así como varias áreas de gobierno, y por supuesto, a dignificar y mejorar las condiciones de la policía con el incremento a su salario por cinco años consecutivos, hasta alcanzar un 54% gracias al respaldo de la doctora Claudia Oceño. Gracias a esto, se logró reducir los delitos de alto impacto en más de 50%, el delito de homicidio doloso en 46% y el robo de vehículo a su mínimo histórico desde el año 1997. Por supuesto, no estamos diciendo que ya no ocurran delitos o robos, pero es menos de la mitad que al inicio de la administración. Durante este periodo... Durante este periodo, tuve la oportunidad de escuchar a vecinas y vecinos de las 16 alcaldías, y esto me permitió conocer lo que mucha gente padece día a día, así como sus necesidades más urgentes. Muchas gracias también a las diputadas y diputados por siempre acercarnos a las vecinas y vecinos y pasarnos las permisiones puntuales. Aplausos Creemos en el proyecto humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Shein-Gombardo. Compartimos el ideal de que debemos luchar por erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad. De igual forma, estoy convencido que el servicio público significa gobernar para todas y para todos sin distinción alguna. Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura, donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos. Es por esto que pronto estaré dedicado el tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente. ¡Contigo! Gracias. ¡Contigo! Estamos en el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de las necesidades y demandas más sensibles de la población, para que juntos, escuchando las voces de todas y todos, podamos definir la ruta que nos guiará en el proceso de cambio que ha sido impulsado en los últimos años. Mi compromiso por servir es absoluto y no es un compromiso de ahora, sino de muchos años. Gran parte de mi vida me he dedicado a servir a mi país con honestidad de entrega y profesionalismo. Me encargaré de que los resultados en la Ciudad de México continúen y sobre todo que se incrementen. Para mí será un gran honor y privilegio participar en este proceso, junto a destacadas compañeras y compañeros en el gobierno. Todos merecen mi respeto y admiración. Reconozco su trayectoria y su esfuerzo por servir a los habitantes de la Ciudad de México. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. ¡Contigo! 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 Bueno, regresando a lo que nos truje chencha Hay que recordar en cuanto a Omar García Harfuch De su legado familiar Es nieto de García Barragán Militar que estuvo involucrado en la represión estudiantil de 1968 Y también es hijo de García Pañagua Director de la Dirección Federal de Seguridad De la siniestra Dirección Federal de Seguridad Ambos personajes siniestros Ambos personajes catalogados como asesinos Y ambos represores Que si lo vemos de cierto modo Ya están en el infierno Damas y caballeros Tampoco nos olvidemos Bueno, en este espacio no tenemos de cierto modo el elemento preciso para decirlo en este momento Pero lo que si podemos decir No estuvo involucrado en el ataque a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa La Raúl Isidro Burgos Pero Si estuvo Hay notas La cuestión es buscarla con las palabras claves Omar García Harfuch Ayotzinapa O verdad histórica Y verán que hay noticias Y verán que hay noticias Hay notas Y también informaciones Por ejemplo de Anabel Hernández Que describe su carrera meteórica De que Estuvo Presente en la elaboración de la verdad histórica Tal vez No estuvo involucrado en el ataque Pero si En el carpetazo que se quería dar Desde el sexenio de Peña Nieto Al respecto del caso Ayotzinapa Lo cual es igual de nefasto Igual de criminal Y tampoco hay que olvidar Que Que es gente de García Luna Y que a la vez No aprobó Los exámenes de control de confianza Esos exámenes fueron hechos Para darnos una certeza De que quienes Ocupan algún cargo Ya sea desde el policía federal De más bajo rango Hasta los Directivos y mandos superiores Que nos dieran una certeza De que sean honestos De que no estén involucrados Con el crimen organizado De que realmente van a velar Por la seguridad de la población Damas y caballeros Es Ese es El objetivo de los Exámenes de control de confianza Pero como Las instituciones son Regidas Dirigidas No por máquinas Sino por seres humanos Que caen en tentaciones Que se corrompen Los exámenes de control de confianza Terminaron siendo Un chiste No terminaron de Cumplir su función La cual Era O es Mantener afuera De las Instituciones De las fuerzas De seguridad A los elementos Nocivos A los elementos Peligrosos Con respecto A la población Al pueblo Al pueblo en sí Los mantuvieron Y dentro de esos elementos Podridos Podremos decir Que se encuentra Omar García Jarfus La forma En que fue Vitoreado El día de ayer Me recuerda A Enrique Peña Nieto Repito Su sexenio No fue nada brillante Peña No sé si De manera natural O artificial Nos demostró Que no era El crayón Más listo De la caja El crayón Más brillante No Fue el más oscuro El más opaco Pero por desgracia Hubo alguien Que lo superó Y ese es Andrés Manuel López Obrador Si Peña fue demagógico Hablo Lo es más Demagógico Y podríamos decir Mesiánico Porque se cree Una suerte De salvador Y se Compra Se traga Su discurso Damas y caballeros El discurso El discurso De López Obrador Lo hace ver Como una figura Mesiánica En el sentido De que Con él Nos llegará La salvación Lo cual es Una rotunda Mentira Lo cual es Como decirlo Un fraude Un fraude Con López Obrador Se presentó Se presentó El sexenio Más nefasto Que podríamos Ver En la actualidad Si Peña No se comportaba Como Indicaba Para la investidura De presidente López Obrador Menos Ya que una de las cosas Que hace López Obrador Es pelearse Con todo el mundo Con la prensa Con otros países Etcétera ¿Por qué creen Que López Obrador No va a ir A la cumbre Del pacífico Y en lugar De eso Invito a Biden Pregúntense ¿En dónde Va a ser Esa cumbre? Si no me equivoco Va a ser En Perú Y todo Por meterse En la política En En Mantener Y defender Su gerencia En los asuntos Pero Si El gobierno De Dina Voluarte Podríamos decir Que Si fue Un gobierno Golpista De derecha Pero Pedro Castillo En su Inexperiencia En su Como diríamos Aquí en México En su Corto colmillo Se dio Un disparo En el pie Les dio La excusa Perfecta Para que Lo destituyera Se quiso Adelantar Y se lo Terminaron Comiendo Damas y Caballeros Y Pedro Castillo Terminó Solo Prácticamente Siendo Defendido Por López Obrador Por Diplomacia No te Metes Aunque Es un Golpe De Estado Mantienes Distancia Y Esperas Que Se Resuelva Las Cosas De Alguna U Otra Manera Al Menos Que Se Den Violaciones De Derechos Humanos Y Tengas La Autoridad Moral Ahí Si Las Denuncias Pero Con Pruebas No Con Dichos Y El Gobierno De López Orador No Tiene La Calidad Moral Para Denunciar Violaciones A Los Derechos Humanos Porque Él Perfectamente Las Ha Permitido Y Las Niega Damas y Caballeros Llegamos Al final De este Pequeño Programa Espero Espero Que Les Guste Si Hay Algún Problema Me Lo Dicen Educadamente Por Favor Y Si Hay Alguna Sugerencia También Piensen En Esto Nos Piden Otro Mancera El Sexenio Que Vine Tanto En La Ciudad Como En El País Van A Ser Mucho Más Nefastos Que En Este Que Está Por Concluir Si Es Que Eso Se Puede Y Agarrarse De Donde Uno Pueda También Les Recuerdo Que Si Les Interesa Y Les Gusta Los Contenidos Que En El Dragonario Se Comparten Nos Pueden Ayudar Para Que Crescamos Podamos Sobrevivir Y Podamos Generar Recursos Suscribiéndose Dar Like Compartir Que Que Apoyarnos Apoyarnos Traves De Paypal Patreon Y En La Tienda Del Dragonario Los Datos Están En La Descripción Del Video Como A La Mitad Más 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 Menos Antes De Nuestras Redes Sociales Que También Les Agradecer Que Nos Siguieran Ya Sea A Traves De Mastodon Odyssey Twitter Facebook Telegram Discord Tweets Y Si algún Si olvido Alguna Red Ahí Está De Mi Parte Soy Tarco Dracul Muy Buenas Buenas Tardes Buenas Noches Y Salud Tardes 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 Tardes